Salud, 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 sí, ¿cómo me da? ¿Dónde está mi ardua donde la arena se secó a mi que amaba, solo la tija del Guilalan que ha ido a tu amor? ¿De una roca? ¿Dónde andas las monteras? ¿Con qué rindo? En las alturas se tomaron desplazadas En las nubes de aquel mar que subió a la mar Sobreviva la desplazada se posó Y en Dios David, que en su año rojo se enamoró tu camino Tu verón mi soledad no es mi vestido Y en esta playa la tienes que buscar Desde de allí, por la raquilla de mi marca ya no hay nada Solo una arena de su amaga desolada Donde una roja da lleno de soledad Y en la arena de su amaga desolada Y en la arena de su amaga desolada Y en la arena de su amaga desolada Y en su amaga desolada de su amaga desolada Y en su amaga desolada y el mar, de su amaga desolada Era una noche, que más oscura de encontrar no se podía. Era un vuelo que alejaste de vida, dejando solo quitar la garganta igual. Era un vuelo que alejaste de vida, dejando solo quitar la garganta igual. Era un vuelo que alejaste de vida, dejando solo quitar la garganta igual. Era un vuelo que alejaste de vida, dejando solo quitar la garganta igual. Era un vuelo que alejaste de vida, dejando solo quitar la garganta igual. Era un vuelo que alejaste de vida, dejando solo quitar la garganta igual. Gracias por ver el tiempo.